El helicóptero de Gendarmería con la presencia de efectivos sobrevolando la zona y lo ven ustedes aquí en la zona sur, insistimos, Batle y Ordóñez y San Martín. Siguen los disparos, ahí va la policía, como apoyo logístico del helicóptero, están escapando los tiros. Se van avanzando en las posiciones, ahí hay un descampado, había gente también, siguen los gases lacrimógenos, corrámonos por favor, a ver. Allá el helicóptero sigue identificando a los grupos que trataban de llegar aquí a esta zona donde estamos nosotros trabajando. Al fondo ven ustedes el barrio del sindicato de la carne, una persona detenida por los efectivos policiales, ahí en un descampado, donde trató de guarecerse un poquito más atrás, también otra persona. ¿Dónde se habita? Mirá vos. Bueno, ustedes los detenidos por parte del personal policial, ahí lo ven. La presencia también de un camión que no sabemos si es de Gendarmería. Cuidado, correte, correte, hay que aguarecerse. Empezaron los disparos, también se arrojan algunas granadas de gases para tratar de replegar a quienes seguían avanzando sobre este supermercado. Los heridos siguen los disparos, ahí lo escuchan ustedes, ¿eh? Esto se ha puesto muy difícil, señores, en la zona sur. Fíjense ustedes. La gente se va replegando que había tomado posiciones. La presencia de personal de Gendarmería, señores. Ahí lo tienen ustedes, ¿eh? Operando en la zona sur. Estamos exactamente sobre las 13 de este mediodía. Sigue tirando el helicóptero también como apoyo a personal de Gendarmería que ya está en nuestra ciudad, como lo ha dicho el comandante Giovannini, y que ha dispersado a la gente que lenta, pero progresivamente se iba abalanzando sobre un pequeño supermercado que ven ustedes ahí en la esquina, que además su propietario ha colocado unos cartelones como diciendo que está electrificada esa zona, ¿eh? Ahí lo ven ustedes. Al fondo de calle San Martín, al sur de Batley y Ordoñez, los curiosos, obviamente, que nos faltan. La policía está haciendo un abuso increíble porque entraron a mi casa y patearon la puerta y se llevaron a muchachos que no tenían absolutamente nada que ver. Nada que ver. Que son dos que aturan que nada que ver. Casi me arrancan, casi me arrancan la puerta de una patada y yo le dije, si acá hay alguno que es ladrón o es delincuente, pedime permiso a mí. Yo soy dueño de casa, yo te voy a brindar que entré a mi casa. Nosotros lo que observamos, lo que observamos es que usted, dígame si yo estoy equivocado, que había un grupo de gente que arrojaba piedras. Exacto, exacto. No son del barrio esa gente. Esa gente no es del barrio. No, no, no. No es del barrio. No hay nada que ver de este 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 barrio. Y otro barrio, ¿qué es bueno acá el vecino? No hay nada que ver de este barrio. Son los muchachos que estaban dentro de mi casa. Le dije, acá hay alguno que vos ves que ladrón o delincuente, llévalo. Yo no te lo voy a prohibir que vos hagas justicia. Viste, es la sola ley. Pero se llevaron muchachos que no tenían absolutamente nada que ver. Eran amigos de mi hija y tiraron un tiro adentro del pasillo de mi casa. Si ellos son la ley, que la hagan respetar. Pero si herían alguno ahí en mi casa, ¿qué pasaba? ¿Eh? ¿Qué tengo que dar a su barrio? ¿Volver? ¿Y empezaron a tirotear con ellos? No, no, vi. Yo creo que tenemos que acelerar, acelerar, acelerarnos un poquito cada uno. Exacto. Exacto. Con la violencia no vamos a ganarlo. ¡Ambre, hambre! ¡Ambre! Yo creo que tenemos que acelerar. Exacto. Lo que pasa es que no son de acá los que le tiran piedad. Tienen razón. Tienen razón, Melo. ¿Qué son del barrio? ¿Qué son nosotros? Tienen hambre, la gente tiene hambre. Atrás del hambre puede venir la delincuencia. Porque si yo agarro, tengo hambre, voy a agarrar pollo, voy a agarrar, no sé, fiambre o cualquier cosa, pero no me voy a llevar una máquina calculadora y no me voy a llevar plata. Eso es choreo. Vamos a decir la verdad, es choreo. Pero la gente que se lleva para comer es porque tiene hambre. Pero la policía, que paren un cachito a la mano, porque están haciendo... En mi casa hicieron cosas que no tenían que hacer. Hicieron cosas que no tenían que hacer. No. 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 Gracias.